No de nada, ya no me olvides, estaré por siempre Y tú y nadie más que tú Rico, yo me encantaría que me enterraran un muerto Ay, bien quemado me dejaron este pelo Ay, bichas, ¿cómo están? Miren, chica bicha Ya se acerca la vacación de semana santa Y el problema es que no tengo pisto para ver dónde irme a la playa con algún mi marido Bueno, estoy aquí en el parche bicentenario, creo que es, no, ¿cómo se llama bichos aquí? Parque barrio Parque barrio, aquí estamos en el parque barrio, bichos Porque un mi marido me vino a dejar por aquí, porque yo molote, pero bueno, ni me pago Entonces ando triste porque no sé cómo voy a hacer para sacar pisto para irme para la vacación Me quiero ir a la playa, al de Camerún, me quiero, de Camerón ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? De Camerón, de Camerún ¿Al Camerún? ¿Al Camerún? ¿Al Camerún? Mira hijo, vení ¿Al Marricone? No, no, hay que ver la misma cosa Vení, como que ven hijo, vení Contale a las bichas, ¿qué vas a hacer vos para la semana santa? Nosotros vamos a estar rescatando vidas Hoy para la semana santa en la Costa del Sol, la Putilla, el Puerto de la Libertad y la playa del Tunco Y mira, y si hay muertos enterras el muerto vos ahí también No, pues ahí estamos con medicina legal para hacer reconocimiento a los cadáveres Qué rico, yo me encantaría que me enterraran un muerto Ah, vaya Gracias papayito, gracias Bueno bichas, miren, estoy viendo cómo hago bichas Porque yo me iba a encontrar con la Ña Zoila Porque ella me decía de que aquí en el centro Ella encuentra alguna su manera siempre de sacar un supistillo Yo estoy viendo cómo hago para sacar ahí mis chirilicas para esta vacación de verano bichas Porque yo me quiero poner un mi triquini Miren bichas, miren Bien divina, bien operada Solo necesito el triquini y el pisto bichas Porque es en el pisto, dejemos Ay hija, mira ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué has puesto alcohol gel, hija? Porque venís del punto Sí, ya, ya vengo Mira hija, porque andas toda reventado el pelo Toda revolvorotada y el labial todo corrido Y no te acordás que cuando hicimos aquello de la brujería Todas me quemó el pelo porque me lo fui a cambiar de por bichas Que me quitaste al marido Qué estúpida mi pelo, idiota Esa creer, hija, si vos sabes que amar es compartir Pues sí, yo por ojos, mira como los hombres vienen y van Niña, pero mira, no importa Yo estoy pensando, Zoila, cómo vamos a hacer Porque ya viene la vacación de la semana Mira, ahí está fregado porque yo fui a comprar Y mira, todos los poquitos de cosas que traigo Mira, si es que ahora dichas con 20 pesos Mira, uno no compra nada Antes los 20 pesos alcanzaban para un montón de cosas En fin, mira, yo lo que quiero pensar Y lo que quiero que me ayude es a pensar Vos, cómo vamos a hacer para sacar chirilicas Para irnos de la vacación Mira, y si vamos a probar a hacer meseras en algún lugar Tal vez nos dan propina y ahí podemos sacar Bueno, fíjense que miren, yo no es por nada Pero me siento que las piernas de cachiporra las tengo Cachiporra del inframe, de cachiporra del inframe Yo creo que tal vez alguna de mis chirilicas podamos conseguir Fíjate, tal vez de mesera Y yo también, mira, yo fui mijino allá en un subután No comamos, comas lodo, vayas volando Sí, están bonitas Como con piernas de gatilla tierna o de pichiches Es lo que hay, es lo que el señor le ha dado a uno Si le hagamos algo, vamos a probarlo, digo yo Pues sí, vamos a caminar Pero mira, yo opino que porque aquí como estamos con las bichotas Podemos ir a probar también, entonces vendemos el cuerpo, hija Ay, cariño, nunca he hecho eso Ay, no te preocupes que yo te enseño yo, mamá Y si no nos dan, pues nos vamos a estar de meseras en algún lado Y si no, mira lo que hagas en las dormilonas, hija Mira, nos engarullamos a un gome, mira cuánto hombre hay aquí Y de ahí le sacamos las chirilicas y a la chingada Pues sí, te parece Bueno, vámonos a la mierda Pero pongámonos la mascarilla, hermana Dios, cuarta ¿Qué es la mascarilla? ¿Te la hueviaron vos? No, vámonos pues, dame la mano Más que sí, hija, me da, Dios, cuarta Dios, amor Mira, este, Wendy, para vos, Cabal, que te restregués todo allá atrás, mira Es que mira, por si encontramos puesto de mesera, hija Con esto vamos a restregar las mesas, pasmadas Hay que apoyar al talento nacional, hermana Hay que apoyar a los emprendedores ¿Cómo te llamas? Beatriz Beatriz, mira Ella se pone aquí en el parque, ¿cómo se llama aquí? El parque de Morazán Parque de Morazán, mire, aquí quiere comprar un supar Este, hija, venga Y si le deje el hombre, se porta mal en su casa Garrotello A vos te voy a golpear Qué agradable sujeto Dios, amor, gracias ¿Querés bailar? Vení, baila conmigo, vení Vení No Mirá, le da pena a esto Se le quedó bien, ¿eh? Qué guapo Está guapo Aquí andamos ahorita de cachiporra, ni Aunque sea la propina, nos vamos a ganar imo, qué guapo Ahí ha Sí, qué guapo Vamos a ganar ¡Adiós! Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¡Adiós! 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 Esta historia continuará... ¡De inmediato! Un mal revuelo, una aparición, o quizás un resto ¡Diablo, señorita! ¡Adiós! ¡Juepuchicas! ¡Hoy la estuvo cruel esta noche! Hoy sí que ha sido matado, pero creo que valió la pena, hermana Mira, hermana, por lo menos hemos logrado sacar para irnos de vacaciones Mira, para comenzar, hermanita linda, mira, nos hemos conseguido el garrote Que con este garrote nos encaramamos las dos y nos vamos volando como que somos brujas Y te quitas toda la costra de los encajes Pues sí, después venimos de la playa costrosa del bronceado Y mira, ahí tenemos exfoliación natural Mira, nos hueveamos, bueno, lo bolseamos, va Mira, el polvo, bichas, por cualquier cosa Un poco usado ya, bichas, pero... Pero todavía sirve Bueno, pero lo que importa es que esta... Pues estábamos a la pinte, hija, mira, bueno Exacto Y lo más importante, mamá, ya tenía el satelway Bichas, miren, hemos sacado para irnos de vacaciones Ay, sí, mira, con eso nos podemos ir a un lugar donde el agua es cristalina El agua es como azulita, bien bonita, y la arena blanca Arruatamos No, pasmada, a los cobanos nos vamos a ir A la gran puchica, pero vos crees que nos podamos ir con 50 pesos a los cobanos Sí, niña, y nos vamos en el bus que nos cobra 2 dólares Bueno, pues lo que importa es ir a disfrutar, bichas, y la vamos a ver El celular que hueveamos también ¿Cómo? Pues sí, niña, yo no tenía celular Entonces ahora mira, por lo menos ya algo voy a tener para llamarle a mi nombre Gracias a Dios Al sugar daddy que tenemos Hoy fue una noche productiva Productiva, mira, hay que alzarlos ya no lo vayan a huevear nosotros también Porque mira, yo siento que como lo hemos hueveado, a mí me da miedo que nos vayan a perseguir ¿Oye? ¿Oye? ¡La policía, bichas! Sí, la policía ¡La policía! ¡La policía, bichas!